Hola, hoy vamos a ver quién es mejor rapeando sobre el regreso a clases. Yo voy a ganar. Esto es mi mochila, no hay otra mejor. Y mi lapicera, ¡qué combinación! Esta es mi libreta para apuntar. Mis notas y lecciones tú ya lo verás. H.E.B. Mis marcadores son los mejores. Tijeras y carpetas de todos colores. Mi mamá es supe porque en H.E.B. Ahora en la lista de los sutiles. H.E.B. Donde mamá encuentra ahorros en todo lo de su lista. ¡Yeah!